Hola ladies, hola, hola, hola... Hola, hola, todo es el niño y los deseos, muchas gracias a todos de tu vida, gracias por estar siempre a mi lado, de Oscar de Ramos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!